El ocaso llega El acuadormita Hay en el ambiente silencio de remita La tarde está triste porque estoy sin ti Y llora mi alma porque te perdí Toda la tristeza brota en mi existir Dándole a mi vida ansias de morir Y apuro la prueba del dolor cobarde Para seguir soñando con la tarde Para seguir soñando con la tarde El ocaso llega El ocaso llega El agua dormita Hay en el ambiente silencio de remita La tarde está triste porque estoy sin ti Y llora mi alma porque te perdí Toda la tristeza brota en mi existir Dándole a mi vida ansias de morir Y apuro la prueba del dolor cobarde Para seguir soñando con la tarde Para seguir soñando con la tarde Y llora mi alma porque te perdí La tristeza brota en mi existir Y mira como lo dijo Vladimir Tengo ansias de morir Y llora mi alma porque te perdí La tristeza brota en mi existir Brota, brota, brota en mi existir Y llora mi alma porque te perdí Y llora mi alma porque te perdí La tristeza brota en mi existir Cojo pa' allá, sigo pa' acá Mira, yo no puedo seguir así Llora, llora, llora como yo llore Que ahora te toca a ti Llora mi alma porque te perdí La tristeza brota en mi existir Ábrame el pecho y verás Que sangro por ti Llora mi alma porque te perdí La tristeza brota en mi existir Y si me miras a los ojos Cosas buenas Estoy llorando por ti